vámonos aquí dejamos las mamalonas vamos vamos hacia el auditorio a ver qué rollito que no están esperando a ver qué procede carnalitos andamos acá en el auditorio porque vamos a vivir la experiencia con los amigos de bayash nada más tenemos que estar ad hoc uy 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 nada más venimos acá con los carnalillos el amigo de gago y acá unas compañeritas chicas las amigas vamos a abrir la experiencia a ver qué anda apenas vamos llegando nos vamos acomodando en el camioncito transporte y ya saben como siempre los amigos de bayash consintiéndonos con el pipi bien vamos a ver qué hay a ver qué trae la cajita sorpresa carnalitos miren dónde andamos ahora estamos en el centro de distribución de refacciones de bayash nos invitaron los amigos de bayash a conocer y estamos ahorita apenas haciendo la fila para que nos den un acceso vamos a ver qué onda a ver qué procede amigos fue falsa alarma porque no estamos invitados nada más va a pasar el cargo adiós adiós ahí nos platicas qué tal se puso me hubieras dicho que te tenía que escoltar nada más güey yo venía con él venía con él va adelante también nosotros igual también gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver buenos días buenos días estamos viendo mira nada más como me gusta ¿cuál es? ¿qué es? coca coca gracias nada más saludita por los amigos de bayash no sé si hay que quedarse aquí o hay que pasar ¿qué pasa aquí? vamos a ver hay cafecito y pues vamos a ver qué hondita vamos pasando vamos a ver qué pues qué nos depara el destino fuera del almacén que tiene la marca en la India es el más grande en el mundo entonces creo que eso es algo para congratularnos creo que lo mejor es que está en México y es para los mexicanos y sobre todo pues bueno para soportar la marca y seguir creciendo adelante algunos otros datos interesantes este recinto tiene 15 mil metros cuadrados de almacenamiento es una cifra impresionante lo hemos venido llenando poco a poco pero la idea es que antes de terminar el año esté completamente lleno y creo que nos va a suceder como nos está sucediendo en todo lo que hacemos dentro de un par de años y no es que en un año pues probablemente estaremos estrenando otro centro de distribución por la manera en la que hemos venido creciendo con la marca de hecho también en la parte de ensamble este ya estamos pensando en nuevas inversiones vamos a tener una nueva planta los amigos de los medios que nos acompañan el día de hoy pues ya tuvieron la oportunidad de conocer nuestra planta está aquí muy muy cerquita pero ya estamos pensando en cerca de un poquito más de 100 mil metros cuadrados entonces las inversiones y bueno pues lo que estamos haciendo en México la verdad es que hablan muy bien de la aceptación de los productos y hablan muy bien también de nuestra gente porque aquí uno de nuestros valores es la diversidad y dentro de lo que es la organización de refacciones son más de 100 personas que tenemos laborando con nosotros y tenemos una diversidad del 50% la mitad son mujeres lo cual nos llena de orgullo y nos ayuda a seguir creciendo también este es un recinto verde todo lo que sobra lo vamos reciclando tenemos un cuidado muy particular con el medio ambiente y bueno creo que es de todos sabidos también que nuestros productos tienen una eficiencia en el consumo de combustible que también dentro de lo que son motores de combustión interna pues es lo más avanzado y de alguna manera también contribuimos ahí con un granito de arena no sólo a la movilidad de la gente sino también a tener productos limpios entonces yo les agradezco mucho el día de hoy también tenemos dos sorpresas muy importantes allá adentro por aquí Gabriel va a conducir unas palabras una visita al almacén vamos a llevar a todos los amigos de los medios para que entiendan cómo funciona la planografía del almacén y cómo todo lo que hacemos lo hacemos más eficiente también aquí a mi lado izquierdo me acompaña Ismael Vargas él es el director de postventa de Grupo Surman él nos apoya mucho también en todos nuestros proyectos porque todo lo que hacemos a nivel grupo lo hacemos de manera transversal entonces la transferencia del conocimiento es pan de todos los días también me acompaña Sanjib Kumar él es el director de refacciones a nivel latinoamérica él ve este y otros mercados afortunadamente pues lo tenemos aquí en México y sin más preámbulo pues me gustaría dejarlos también unas palabras de él antes de que procedamos con el corte de listón les agradezco mucho y los dejo con Sanjib estoy muy feliz porque aparte en Bajaj Motodrive como partner con nosotros es caminando muy buena dirección y esta es una fase que fuera de India eso es número uno bodega para refacciones es de país de México y cuando ustedes van a ver dentro usted puede ver más de 13.000 unidades códigos está manejando ahorita por momento y camino para el futuro es van a seguir más entonces otra vez felicitaciones a todos gracias bueno pues vamos a proceder con el corte de listón este vamos los cuatro bueno pues bienvenidos todos pasen y tenemos sorpresas aquí adentro entonces si nos hacen el favor de acompañarnos y bienvenidos nuevamente gracias pues vamos ingresando a lo que es el almacén y vean a la más chulada muchas gracias saludcita por los amigos de Bajaj enhorabuena y vamos a ver ya saben como nos gusta hasta vamos a pasar nos van a dar una pequeña explicación ya nos dieron aquí nos dieron un auricular para escuchar pues lo que van a decir y pues vamos a ver que ondita bravo bueno aquí nos están dando la plática de medios y aquí estamos ingresando un poquito a lo que es la zona de racks aquí hay un poco más de lo que es llantas tornillería cosas pequeñas y acá son piezas grandes entonces nos están dando nos están dando el recorrido para explicarnos para explicarnos pues lo que hay aquí no pueden escuchar porque estamos trabajando con unos audífonos nos están dando la plática con unos audífonos pero pues básicamente es eso la zona de los racks zona de anakel y vamos a pasar a unas mesas que es donde es el ensamble y como que la distribución hay que esperar a ver si si se animan más naked nos gusta el mercado otra pregunta con el tiempo que dices que tienes de experiencia cuando se hace una introducción de una moto nueva un nuevo modelo las refacciones así de cajón que ustedes dicen esas sí las tengo o sea compras tu moto y lo que vas a ocupar nosotros lo que hacemos es una anticipación de compra y lamentablemente lo mejor fueron dos modelos y no nos atoraron los huracanes de las piezas entonces estuvimos ahí en donde pasa exactamente el barco se quedó ahí estancado pero nosotros las anticipamos y hacemos un petit comité con la red para poder disponer pero de esas refacciones o sea cuáles a tu experiencia son las que dices o sea de entrada mantenimiento juntas filtros bujías aceite aceite ahorita ya manejamos aceite de la marca que es el VGO el Vaya Junín hoy es aceite wool llenamos con sintético mineral este techo hasta nosotros tenemos la virtud la diferencia de producción que yo atiendo mercado tres ruedas o sea traigo piezas para R.E para Q.U.T. para máxima entonces también traemos el aceite de esa marca regresando a la pregunta no me desvío este nosotros hacemos esa tensión con piezas de mayor rotación y para intentar entrar al mercado desde antes entonces con eso cubrimos un mayor al motociclista lo que también es impresionante y esto es algo que nos orgullece es que Pulsar es un estandarte muy grande en el motociclista mexicano y hasta nosotros creo que dentro del nivel mundial nosotros creo que es algo que queremos impulsar ¿qué opinas de que la Pulsar 200 le gana cualquier R6? pues si la corres es la moto o es el piloto yo a veces siento que es el piloto yo a veces creo que es el piloto pero Pulsar tiene la tecnología para pelearle al R6 estoy seguro nada más el que tengan el valor de hacerlo ¿tienes el valor o te vale? tienes el valor o te vale pero la Pulsar puede colar una R600 ya estamos aquí en el área digamos básicamente empaquetado y desempaquetado de los que los grandes palets las tarimas los contenedores y aquí es donde se va distribuyendo ya lo que se va ocupando y lo que se va al almacenaje aquí nos van a explicar rápidamente qué es lo que pasa así a grandes rasgos ok nosotros recibimos un contenedor que viene directamente de India todas las refacciones son originales importadas directamente de India hacia México lo que hacemos es acomodar en racks hacemos una clasificación de inventario para optimizar el tiempo para hacer el piqueo una vez que está el piqueo llegamos a unas mesas de revisión donde validamos cada producto se salga en perfectas condiciones para que esté en mostrador una vez que está revisado pasamos a una zona de empaque donde hacemos un cuidado para el producto ocupamos poliburuja polipom una vez que está empaquetado nosotros lo pasamos a una zona de sellado compleja una vez que ya esté empaquetado se iría a través de paquetería hasta toda la república entonces ahí está básicamente eso es lo que se hace aquí eso es a grandes rasgos porque esto conlleva un gran trabajo aquí hay un alrededor de 100 personas trabajando en esta área y pues lo que me comentaba lo que se comentaba era que un 50-50 50% hombres 50% mujeres y pues para tener un trabajo equitativo ya no podemos accesar más allá porque son por cuestiones de seguridad no tenemos el equipo y todo eso pero estamos aquí en la inauguración del centro de distribución de Bayash que va a ser el más grande de Latinoamérica es el más grande del mundo después de India es el más grande del mundo entonces de hecho por eso nos emociona por eso este evento es tan importante también para nosotros que nos hayan invitado muchas gracias y pues vamos a pasar aquí al área te agradezco mucho me repito su nombre bienvenidos muchas gracias ya nos dieron apertura ahora si ya saben como nos gusta voy a agarrar por acá una chapata yo creo aprovechito y muchas gracias a los amigos de Bayash por el pipirín la hora de el pipirín la hora del pipirín vamos a ver ya saben como me gusta ya gratis la hora del pipirín 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Uf. Puro Kid Racing, pap. Oye, ¿es cierto? Falta preguntar eso, eh? Y bueno, carnalitos, pues ya se acabó esto, ya nos vamos, está mi carnalito del Rirro, y pues esta fue la visita a lo que fue la inauguración del centro de distribución de refacciones más grande del mundo, después, después del de la India, o creo que es más grande, entonces nos invitaron los amigos de Bayash a ver todo lo que va a haber, a ver todo lo que va a haber, este, y pues ya terminó esto, ya nos vamos, muchas gracias a los amigos de Bayash, ya saben, y pues ahí andamos. Bueno, caralitos, ya nos vamos, pero nos regalaron aquí un kit, nuevo lema, más rápido, más eficiente, siempre disponible, una libretita, un lapicero, y una powerbank que la neta está chulota, eh, eh, puro cromo papus. Un regalito, entonces, pues ahí está, muchas gracias a los amigos de Bayash, ya nos vamos, ya está subiendo la bandita, ya para retirarnos. Fuimos.